¿Sentí que el alma me explotaba en mil pedazos Abrí los brazos para poderlo abrazar Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto me empezaba a traicionar Tras de las rejas me miraba con cariño Ya no era un niño, era todo un criminal Perdí la vida enredado en los negocios Fueron mis socios la locura y la ambición No tuve tiempo de jugar con él un poco Ni cultivarle con amor su corazón Me lo educaron por las calles poco a poco Me lo entregaron con diploma de prisión Como quisiera regresar los quince años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma lo reproche de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal Donde ha quedado mi niño Cuando me pidió cariño no le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo El día de su graduación Hice mi Dios del dinero Y al hijo que tanto quiero lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limosnero Mendigando por mi hijo Con pasión Como quisiera regresar los quince años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma lo reproche de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal